Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Hearts of Iron 4 y los polacos siguen rebelándose contra mí, no sé por qué, la verdad. Vamos a continuar con nuestra aventura nazi... ¡Uuuh! Enfoque nacional superado, alianza con Italia. Un momento. Ehm... Vale. ¿Y segundo arbitraje de Viena? Vale. Reconociendo que una nueva orden se ha establecido en Europa, Hungría y Rumanía nos han pedido arbitrar en un contencioso territorial entre los dos países. Transilvania fue sacada de Hungría incorporada en Rumanía, en uno de los muchos cambios mal concebidos impuestos al mundo en Versailles. ¿Debe volver Transilvania al norte... Al... No. ¿Transilvania al norte al control húngaro? ¡No! Ya me la quedo yo. Dar Transilvania al norte de Hungría. Hungría se alegra un poquito y la opinión de Rumanía baja un poquito. Dar toda Transilvania a Hungría. Hungría se alegra mucho y Rumanía se enfada mucho. Transilvania debe permanecer en Rumanía. Ehm... No. A ver. Ante estas tres decisiones vamos a hacer amiguitos de Hungría. ¡Pachín! Vale. ¡Ok! Rumanía rechaza nuestro veredicto. Rumanía ha rechazado obedecer la decisión que tomamos en la segunda arbitraje de Viena y han llamado a su delegación de vuelta a Bucarés. Y no se ha entregado ningún territorio a Hungría. ¡La voluntad de Alemania debe ser obedecida! ¡Me cago en la madre con más p... ¡Rumanía! ¡No me toques los cojones! ¡Rumanía rechaza el arbitraje alemán! Las negociaciones entre Hungría y Rumanía en Viena sobre una disputa territorial se han venido abajo. Se pidió el arbitraje de Alemania y ésta decidió devolver toda Transilvania a Hungría. Rumanía ha rechazado esta decisión ordenando a su delegación a volver a Bucarés. Parece que Alemania todavía no ejerce la influencia diplomática que se imaginaba. ¿Los rumanos no han avergonzado? ¿Rumanía? ¿Rumanía? ¡Rumanía! ¡No me toques lo que viene siendo lo tocable! ¡Rumanía no me jodas! En fin. ¿Qué es esto? ¿Puedes invitar a la facción a Hungría? Por supuesto que sí, a ver. Invitar a la facción. Ahora Hungría es parte del eje. Ok. Bien. Ahora Italia. Llamada a las armas. Vente a las armas. Vente a mi guerra, compañera. Y... Llamada a las armas. ¡No aceptarán! ¡Uh! Veinte positivos, veinte negativos. Está la cosa... Vamos a mejorar las relaciones. Venga, va. Vamos a hacerle un poco la rosca. A ver si... A ver si me acepta. A ver. Tic, tac. No. Sí. No. Sí. No. 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 No parece. Parece que no. Estamos haciéndole un poquillo la rosca. A ver si... No parece. Venga. Venga, acepta. Vamos a aceptar. ¿Acepta? No parece. Estoy haciéndole la rosca, pero no parece que quiera. Venga, hombre. Si lo estás deseando. Ahí está. Vale. Bueno, bueno, bueno. Objetivo de guerra de... Nuevo objetivo de guerra. A ver. Yo creo que... A la guerra. Conquistar enemigos por detección a Inglaterra. Inglaterra me va a comer lo que viene siendo las narices. A la ataque. Guerra Rumanía. A ver. ¿Cuántos tienen? Pero si es que los propios de Hungría se los van a comer vivos. Uno, dos, uno, 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 once. Treinta y cinco, dos, siete, cinco. Hungría, por favor. Rumanía ha llamado al Reino Unido como enemigo. Nuestro alemán... Sí, 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 sí. Nuestra guerra... ¡Madre mía! ¡98%! ¡Esto es una locura! Nuestra guerra alemana-rumana se ha fusionado con alemana-apoloaco. Nuestros aliados en esta guerra son Italia y Hungría. Nuestros enemigos son Francia, Polonia, Reino Unido, Ras Británico, Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Rumanía... ¡Me la pelan! Mientras que no entren... ¡Me puedes invitar a la facción! ¿A quién? ¡A Bulgaria! ¿Dónde está Bulgaria? ¡Uh! ¡Bulgaria, Rumanía, te van a llover... ¡Sí, sí, sí! ¡Rumanía, te van a llover hostias por todos lados, eh! ¡Bulgaria! ¡Vente a la facción! ¡Claro que sí! ¡Olé! ¡Bulgaria, vente a la guerra! ¡No aceptarán! ¿Por qué? ¿Están también en un 20%? Pues no pasa nada, se le hace la rosca como se le ha hecho a los otros. Se le hace la rosca disimuladamente... A ver, en cuanto esto... ¡Ah! ¡Había un segundo que sí! ¡Había un segundo, pero ha sido muy rápido! ¡Ha sido muy, muy rápido! ¡Ha sido rapidísimo, quizás! No me ha dado tiempo ni de pausarlo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si te estoy haciendo la rosca, venga! ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Vamos! ¡Se que lo estás deseando! ¡Venga! ¡Vamos a hacer como con Goku! ¡Le he levantado todas las manos! ¡Para darle fuerza a Bulgaria! ¡Vamos, Bulgaria! ¡Venga, Bulgaria! ¡No me toques mucho las narices, eh! ¡Bulgaria! ¡Me estás haciendo perder el tiempo, eh! ¡Vamos a hacer un poco! Mientras que estoy mirando esto, igual me está conquistando... ¡Este piché! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡No, no! ¡La que se está aliando! ¡Rumanía se ha unido a los aliados! ¡Rumanía, te van a llevar hostias de todos los colores! ¡Esa mosca! Bueno, ya se lo me queda... ¡A ver, compañero! ¿Qué pasa contigo? ¿Te quieres invitar en la facción? ¡No! ¡Menos 100 negativos! ¡Guay! ¡Menos 50! ¡Menos 30! ¡Recuperándose de una guerra civil! ¡Tenemos una guerra en la que podemos vernos involucrados! ¡Menos 50! ¡España, no me seas cobardica, eh! ¡Encima que te salve el culo! Bueno, a ver... Bueno, a ver... La película ahora mismo es... ¿Hay algún modo ventana de esto? A ver... F1 es esto, F2 es la tierra, F3 es el cielo... Vale, estos son las carreteras... Estos son como de contentos están los estados, creo... ¿Puede ser? Estos son mapas de estados... Y este es el mapa de resistencia... Vale, Polonia se resiste un poquito... Este es el mapa de recursos... Y este es el mapa de colegas... Y demás... Entonces, ahora el mundo... Estados Unidos es la que le tengo que hacer la rosca... Mira, la Unión Soviética está en plan de... ¡Uy! ¿Qué ha pasado en el mundo? ¡Una guerra mundial! ¡No me habías dado cuenta! Rusia está a sus mierdas, ¿vale? Entonces... A ver, Rusia... ¿Puedo...? Lo suyo sería... Menos 120... Menos 120, tío... Tiene motivos estratégicos para ser hostil al tercer rey... No, 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 no... Stalin, Stalin... Stalin... Escúchame... Escúchame... Vamos a llevarnos bien, ¿eh? ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a llevarnos bien! Y vamos a ser amigos... A ver... Me habéis dicho... ¡Pey! ¡Dime! Tienes que hacerte... Alianza con España... No porque para esto... Francia tiene que haber sido conquistada... Vale... ¡Pey! ¡Dime! Tienes que hacer el pacto Molotov-Ribbentrop... Con eso... La Unión Soviética se lleva la mitad de Polonia... Y yo... ¡Pero no quiero! ¡Es mía! Bueno, sí... ¡Pero... Aceptará... Entrará en un pacto de no agresión con la Unión Soviética! ¿Qué harás que la Unión Soviética te haga tras tras por detrás? No, no... No quiero, no... No quiero... Pues entonces... Dale un trocito de Polonia... ¡Oh, pero Polonia es mía! ¡No! Hay que compartir... ¡Pero es mía! ¡No! Comparte con tu amigo Rusia... Bueno... Rusia... Unión Soviética... ¡Oh! ¡Es mía! La quiero para mí... Para jugar con ella... En fin... ¿Qué se le va a hacer? Vale... A ver... Entonces... Resumiendo... Tú... A ti ya te he llamado a las armas... Hungría también te he llamado... Vale... Básicamente... Y Bulgaria también... ¡Oye, Grecia! ¡Tú! ¿En qué rollo me andas? No he alineado... Interesante... ¿Cuánto estoy ganando ahora? Estoy ganando 0.53... Hostia, claro... Es que me he metido en mierda... Mira... Estoy gastando un punto... En el pacto Molotov... 50... En dar un golpe de Estado en los Estados Unidos... 25... En la ideología de Estados Unidos... Y ahora... 0.24... Y 0.40... En Hungría... Y Bulgaria... ¿Qué realmente? ¿Dónde se deja? Aquí... Una vez que ya les he hecho la rosca... No tengo por qué seguir haciendo así... Tenemos más 120, tío... Si somos super colegas de la muerte... Vale... Con esto empezamos a ganar un 0.13... Vale... Lo de Estados Unidos... Si quiero seguir haciéndolo... El pacto Molotov... Evidentemente tengo que hacerlo... Y las ocupaciones... Pues... También tengo que hacerlo un poco... ¿A quién debería de hacerme más colega, tío? Noruega... Y Finlandia... Posiblemente me las tenga que cepillar... ¿No? Sí... Fuerza Expedicionaria... Han solicitado... Claro que sí, hombre... ¡32 divisiones! ¡Hostia puta! ¡Hungría es mi nuevo mejor amigo! ¡Por supuesto que sí, Hungría! ¡32 divisiones! Se nos ha ido la... A la mano, ¿no? Vale... Eh... Sí... Hay resistencia... Hay aviones que no están atacando... Pero bueno... Es que es normal... Aunque bueno, mira... Hay aviones que no están atacando... Joder, tío... Es que me estoy metiendo en unas garras que no veo... Mira, por ejemplo... Estos dos aviones... Que están en la región alpina... Los vamos a mandar... A... Vamos a mandarlos ahí... Vamos a mandarlos ahí... Y que apoyen... ¡Hala! Que apoyen a mis colegas de Hungría... ¡Vale! Pues continuamos con nuestra maravillosa guerra mundial... Ahora ya sí... Ahora ya sí, el 100% Ya se ha liado... Ya se ha liado... Y ya se ha liado... Eh... Transfiriendo voluntarios de Hungría... Vale... Me parece correcto... Percursos insuficientes... Lo entiendo... Ocupación... También lo entiendo... Esto sin hacer nada... De acuerdo... Mientras tanto... En otro orden de cosas... El siguiente paso... Después del pacto Molotov... ¡Oh, no quiero! Polonia es mía... ¡Veis! Comparte... Pues será alrededor del Maginot... Con lo cual nos meteremos en un circo... Con los países Bajos... Bélgica... Y Lusenburgo... Porque total... Total... Ya estamos al 100%... Estamos en el año... 39... Y acabamos de desatar... La guerra mundial... En toda su... Potencia... ¿Vale? O sea que tampoco... Vamos ahora... Vale... Y lo que me habéis dicho... Es que le meta Jeska a Francia... Por aquí abajo... Yo sigo pensando... Que yo no puedo meter Jeska por ahí... Y no veo Italia... En plan de... A ver... Italia ha sido llamada a las almas... Pero yo no la veo que estén atacando... Vale... Podemos hacer una actualización... Del jefe de la marina... Pues mira... Yo que sé... Genio de los ataques comerciales... Para atacar a sus caravanas... Quiero atacar a sus caravanas comerciales... Con mi... Con mi submarino... Lo que pasa es que no me fío... De que estos submarinos... Estos 12 submarinos... Vayan a la muerte... Tío... Estoy bastante convencido... De que si les pongo... Al admirante... Compañía de reconocimiento 2... Vale... Estupendo... Un segundo... Vamos a ponernos... Estamos en el... Diciembre del 39... La compañía de... Mantenimiento... Nivel 2... Vale... Y lo que no sé... Es si eso ahora lo tengo que editar aquí... Por ejemplo... Tengo compañía de reconocimiento... Efectivamente... No tengo que actualizarlo... Vale... También me habéis dicho... Modifica cosas... Pero si es que no puedo... Tío... Si es que no puedo... Si es que tengo mis... Fábricas aquí... Al... Tope... Y no... Aumenta esto... Tío... No me da... No me da... Así de claro... No me da... Tengo que reparar... Y... Me están jodiendo las torretas... Y los sistemas antiaéreos... Macho... Es que mirad la... Mirad la lista de cosas que tengo que hacer... Colega... Que no hacen más que atacarme los putos aviones británicos... Tío... Que qué asco les tengo... Hombre... Supongo que cuando se terminen de hacer todos los antiaéreos... Dejarán tocarme los narices tanto... Pero bueno... A ver... Nueva investigación en la rama... Un segundo... Hostia párate que Japón entra en el eje... Párate que ahora ya sí que... Hostia no... Eso le va a enfadar a Estados Unidos... A ver... Vamos a calmarnos un segundo... Realmente quiero meter a Japón en esto... Porque Japón está muy loco de la puta cabeza... Y va a empezar a tocarle los cojones a Estados Unidos... Y nada más tocarle los cojones a Estados Unidos... Invadir... Atacando... Hagwai... Una nueva alianza se está afragando entre Tokio y Berlín... Ambos estados han iniciado las negociaciones de un pacto... Tras señalar los intereses estratégicos y valores que tiene en común... Sí, pero a ver... Vamos a pensarlo... Yo no me quiero meter en el Pacífico... Ni quiero que Japón le toque los huevos a Estados Unidos y me echen la culpa a mí... O peor... Japón le toque los huevos a Rusia y me echen la culpa a mí... No lo sé... Históricamente esto fue un acierto... Un momento, un momento, un momento... Un momento porque esto tengo que pensarlo... Pregunta para unirse a la facción... Todos sabemos que esto no acabó bien... No acabó bien por dos motivos... Primero... Japón le tocó los huevos a la Unión Soviética... Y segundo y más importante... Japón le tocó los huevos a Estados Unidos... Entonces... Mi pregunta ahora es... Realmente... ¿De qué me sirve tener a Japón conmigo? Si no voy a atacar a Estados Unidos... Claro, pero realmente... ¿Qué me hace pensar que algún día Estados Unidos va a ser fascista? Hombre, lo estoy intentando... A ver, claro... Si esto fuera en el mundo real le diría... Japón... Métete conmigo... O sea... Entra en la facción... Ahora bien... Si le quiere atacar los huevos... Le atacan los huevos a Australia y al Raj Britónico... Pero por favor... La Unión Soviética y los Estados Unidos de América... Ni me los toques, eh... No me los toques... El problema es que claro... Es un juego y no le puedo decir eso... Si es que yo en el Pacífico no quiero... Creo que voy a pasar, tío... Creo que históricamente... Con la visión de lo que ocurrió en la realidad... A Alemania no le sirvió esto de nada... Bueno, sí, para distraer a Estados Unidos... Vale, lo estuvieron distrayendo cuando Estados Unidos se metió en la guerra... Pero... Estados Unidos creéis que tiene pensado... Yo le estoy comiendo el culo ahora mismo, tío... Y garantiza... Joder... Estados Unidos garantiza la... Nooo... El vecino se ha puesto de hacer obra... Claro que sí... Eh... Voy a intentar... Voy a suponer que nos está molestando demasiado... Ehm... Creo que no, tío... Creo que no... Que no le voy a decir a Japón nada... Vamos a pasar de hacernos amigos de Japón... No me interesa una lucha en el Pacífico... No me interesa estar asociado a alguien... Que se va a pegar con la Unión Soviética... Porque se va a pegar con la Unión Soviética... Porque la Unión Soviética son comunistas... China es comunista... Bueno, la China popular es comunista... Eh... Correcto... A Japón ya sabemos que... Veo una isla por aquí... Y se le ponen los ojos... Uh, uh, uh... Tengo que atacar ahí con mis... No, no, no... Lo siento Japón, pero no... No porque te conozco Japón... Estás muy loco de la cabeza... Lo siento, pero no... Posiblemente me equivoque en esta decisión... Quizá... Quizá... Estados Unidos entre en la Alianza... Y... Y me pegue de hostias por todos lados... Y Japón no esté para distraerlo... Pero... Si es que me da igual... Si es que todos sabemos cómo acabó la película... Vale... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en el 40... Ay... Hasta el 41 no puedo hacer el Tiger... Eh... Batallones de apoyo... Vale... Estamos en el 40... ¿Puedo hacer el equipo de infantería mejorado? Dos... Equipo de infantería mejorado... Vamos a hacerlo... Y... Puedo hacer... Mm, mm, mm... La infantería de montaña... O... Las armas de apoyo... Tres... Vamos a hacer las armas de apoyo... Tres... El problema... Es la... Las fábricas, tío... Tengo que hacer fábricas... Tengo que construir... ¡Pero no puedo construir fábricas! Si están todo el rato... Bombardeándome y rompiéndome las putas fábricas... Mira... Todas las fábricas rotas... No puedo, tío... Si me joden las fábricas... ¿Yo qué le hago? Deja de bombardear... Primero tengo que hacer eso, tío... Que deje de bombardear... Y a los putos australianos... Aquí tocando las narices... Vale... Ahora... Quiero... Sí, 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 sí... ¡Ojo que Italia! Que Italia está... Dando por sacos, eh... Eso me mola... Y... Rumanía... Te están lloviendo hostias, ¿verdad? Porque entre... Ingría y Bulgaria... Me tienen que estar lloviendo hostias... Bastante intensas... ¡Vale! En... ¿Cómo va mi...? Tengo que hacer más antiaéreo, ¿verdad? Me habéis dicho... Pero ha solo en la costa... Sí, pero ha solo en la costa... No te creas que ha solo en la costa... O sea... Porque los aviones son muy putos... No... Quería hacer... Eso... Quería hacer... Esto... Por favor... Eso es lo único que os pido... Que dejáis de joderme mi... Eso... Y tengo que hacer radares, claro... Pero si es que me los rompen... Si es que... El puto británico me tiene a todos los huevos... A ver... ¿Cómo va el pacto Molotov? Quiero... Que Rusia se tranquilice... A ver, Rusia... Vamos a hacer una cosa... Mira España... Mira España que puta, eh... Mmm... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Tercer Reich tuvo éxito en organizar un golpe de Estado en los Estados Unidos... Ahora arde el fuego el de la revolución... Un imperio libre americano le ha declarado la guerra a los Estados Unidos... Hostia, que guapa la bandera, ¿no? Hostia, muy molona, ¿no? A ver, a ver, a ver... A ver... ¿Qué se ha liado? ¡Oh! ¡Imperio libre americano! ¡Hostia! Hostia, que guapa la bandera, colega... Me amo la... ¿Este quién es? William Dudley Pelly... Líder del imperio libre americano... Compañero... Claro, ahora la pregunta es... Un segundito... Estoy ganando un 88... ¿Dónde quiero tocar los huevos? Por ejemplo... Invitar a la facción... Negativo... Están en una guerra civil... Tanto ellas como nosotras estamos perdiendo guerras... ¡Perdona! Yo no estoy perdiendo guerras, ¿eh? Oye... ¡Perdona! ¿Te parece que esto es estar perdiendo guerras? No estoy perdiendo guerras, ¿eh? O sea, me están dando hostia... Pero perder... No he perdido ningún territorio... Quería invadir Polonia... Y he invadido Polonia... Esto de Rumanía... Me han tocado las narices... Pero mirad por donde vaya Bulgaria... Y porque esta gente de aquí... Morada la tengo aquí aburrida sin hacer nada... Pero yo estará gente... Le digo ahora... Venta esta frontera y empieza a conquistar por este río... Y verás que pronto se acaban las tonteras... Me cago en la leche... ¿Estoy perdiendo la guerra? ¿Yo? ¿La guerra? ¿Perdiendola? Me cago en la madre que os va a parir a todos... A ver si pierdo la guerra... Ojos de la grandísima fruta... Me voy a decirme que estoy perdiendo la guerra... No estoy perdiendo la guerra... A ver, escúchame... Vamos a mejorar las relaciones... Y... Hombre, son fascistas al 100%... Vamos a mejorar las relaciones... Vamos a llamarnos bien con el Imperio Libre Americano... Que me mola un huevo la bandera... No sé si será histórica... A lo mejor hubo algún partido fascista... Al principio de... Justo antes de que... Empezara la guerra mundial... ¡Bulgaria ha capitulado! Boris III... ¿Cómo que Bulgaria? ¿Algo fue? ¿What the fuck? ¿Pero este tío gilipollas a qué le pasa? Boris III ha anunciado que la nación búlgara... Ya no podía soportar la presión de fuerza de ocupación rumana... Cometiendo desmanes por todo el país... El gobierno búlgaro... Se ha exiliado sus principales fuer... ¿Pero tú eres gilipollas? ¿Pero si estabas ganando? ¿Me cago en Bulgaria? ¿Me cago en Bulgaria? Bueno, pues más terreno que conquistas para mí... No pasa nada... No, 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 no... Venga... Y para tirarle... ¿Por qué coño no la estáis tirando? Así se puede saber... Ah, vale... Estáis ahí luchando... Venga, va... Darle caña... No, no estamos atacando, eh... O sea, os veo muy tranquila... ¿Qué carajo, no? Me voy a ir disparando despacito... En fin... A ver, yo tenía por aquí un aeropuerto que debería de estar... A ver, un segundo... Tenía por aquí un aeropuerto... Mira, tengo aquí una bombarde de las tácticas que las vamos a mandar... Y nos hemos hecho coleguitas de Rusia... Con lo cual... Parar... Vale, sí, esto es de Rusia, pero me deja estar aquí, ¿no? ¡Vale! ¡Francia prohíbe el comunismo! Claro, después... ¡El comunismo! El gabinete de Edward Dalatier ha decretado la disolución del Parti Comunist François... Desde que la Rusia Soviética firmó el pacto de no agresión con la Alemania nazi... Se ha hablado de prohibir el comunismo en Francia... El decreto fue instigado a raíz del acuerdo entre ambas naciones para repartirse Polonia... Edward Dalatier aprovechó la oportunidad cuando el apoyo de la prohibición aumentó incluso entre los periódicos de izquierda... Abogando por la prohibición del Partido Comunista Francés... Una decisión drástica... Y Moscú firma el pacto... La Unión Soviética ha aceptado sabiamente firmar nuestro pacto de no agresión... Esto significa... Que somos libres de actuar sin el riesgo de la intervención soviética... De momento... Me fío de los rusos regular... Por desgracia ahora alguno de nuestros amigos se cuestiona la dedicación de Alemania en la destrucción final del comunismo... Vamos a pensar con la cabeza... Cuando hayamos resuelto asuntos con Polonia y Francia... Ahí ves... Ahí es a lo que yo voy... Podremos necesitar revisar este tratado... Pero esta es una discusión para otro momento... Vale un brindis por nuestro amigo Bolchevique... Claro, sí, atópico en Rusia... A ver, Bukharé... Que ya veo que... Hungría y... Y Bulgaria... Va a ir regulín, regulán, eh... Va a ir regulín, regulán... Ahora os explico yo como... Como se gana la carga... Mira... Esto es fácil... Si es que vienes aquí y le partes la puta cara... Y ya está... A ver, un segundito... He hecho esto... Evidentemente no me quiero aliar con la URSS... Ni hacer una guerra con la URSS... Hecho esto... Tendremos que hacer alrededor del Maginot... Con lo cual nos odiamos a hostias con Bélgica... ¿Realmente quiero liarme a hostias con Bélgica? Vamos a pensarlo un segundo... Un segundo, ¿vale? Vamos a pensarlo un segundito... Ahora mismo es que estoy con... Rumanía, tío... ¿Cuánto voy a tardar yo en pegarle una paliza a Rumanía? Vamos a hacer una cosita antes, ¿vale? Operación Westford... Ah, pero antes tengo que hacer... No, no, puedo hacer esto del tirón... Pero antes debería hacer la operación Westford... Que... Vale, Noruega es un importante punto estratégico... Y sería un punto obvio de ataque de cualquier enemigo... Que quiera interrumpir nuestro comercio de acero con Suecia... Vale, sería meternos con Noruega... Pero ahora mismo... Ahora mismo no... Un segundito... Vamos a hacer otra cosa... A ver, vamos a entretenernos un momento entre que haganos y no haganos eso... Podemos hacer Destino Yugoslavia... Y obtiene el evento de Destino Yugoslavia... ¿Y esto qué me hace? Tercer Rage no es un títere... Estamos en paz con Yugoslavia... No es una facción con Yugoslavia... Y lo siguiente... Una de las siguientes... Lo siguiente es superar el enfoque... Vale, Yugoslavia no existe... Cualquier... El estado de Yugoslavia fue siempre un constructo artificial... Y la autoridad central ha empezado a colapsarse... Debemos intervenir para restablecer el orden... La única cuestión que afrontaremos es... ¿Cuál sería el mejor modo de hacerlo? Venga, va... Vamos a tocarle los cojones a Yugoslavia... Y... Pero antes tenemos que cepillarnos a Rumanía, tío... Venga, atacar a Rumanía... Darle fuerte y flojo... Realmente la estamos... Estamos cepillando... Y estos aviones de aquí... Vamos a mandarlos... Ahí... Básicamente... Y Xinjiang... Se ha unido a Comintern... Un segundo... ¡Un momento! El reparto de Polonia... A ver... Polonia es nuestra... Pero las zonas orientales caen bajo el ámbito de la influencia soviética... Según lo dispuesto en el pacto Molotov-Ribbentrop... ¿Debemos replegar nuestras fuerzas y permitid que los soviéticos ocupen este territorio? No hacerlo dejaría el tratado nulo y sin efecto... Sí... A ver... Si no... Tengo que hacerlo, ¿vale? Si no... Claro... Y esto ha provocado lo siguiente... La URSS ocupa Polonia oriental... Disfrutad mientras podáis, bolcheviques... Esto ha provocado... Uf... Menos más que... No, no... No hay línea de suministro, eh... Vale... Tengo que... Un segundito... Eh... Escuchadme... Escuchadme, escuchadme, escuchadme... No, no, no... Necesito... Abrir la línea de suministro, ¿vale? ¿Cómo como sea tengo que abrir esa línea de suministro? Porque me estoy quedando... Mis tropas se han quedado aquí aisladas... Tenéis que abrir ese corredor, ¿vale? Por favor, abrir ese... Corredor... Como como sea, ¿eh? Tenéis que abrir ese corredor como sea... También los putos rusos me podrían dejar pasar la gasolina, tío... En serio, tenéis que tomar ese corredor, ¿eh? Es fundamental... Vosotros... Budapest... Tenéis que tomar eso de ahí... En serio lo digo... Lo necesito... Que me he quedado aislado en mitad de marzo... Menos más que no hace tanto frío, pero... En serio, tío... ¿No estáis tomando eso? Eh... Gente... Lo digo en serio... Hombre, ¿puedo tomar el... A ver, vamos a... Vamos a presionar hasta ahí... Presionar hasta ahí... Pero es que me he quedado aislado, tío... Tenéis que... No, 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 no... Esta gente tiene que seguir presionando... Presionar ahí a muerte, tío... Necesito que... De hecho, esta gente nueva... Que no tienen con quién pegarse... Venid para acá... Presionar ahí, tío... Necesito un corredor... No me puedo quedar aislado, ¿vale? De hecho, tú... Por ejemplo, tú... Puedes tomar... Esto... No sé por qué no lo estás tomando... Si no hay nadie... Y tú... Y tú... Puedes tomar este... Si nos quedamos con la... Vale... Eh... Gente libre de aquí... Sí, ¿por qué? No lo sé... Porque... 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 15 de... Ah, tengo 16... Vale... Pues vamos a crear... Más submarinos, realmente... Porque convois... Tengo... Y... Es submarinos lo único que puedo fabricar... Aunque no entiendo por qué esto... Ah, bueno... Porque estará roto... Sí, venga, va... Sigue creyendo... Creándome... Sí, batallas navales... Es que al fin... ¿Batallas navales? Si no mando a mis submarinos a hacer nada... Al final, ¿no? De verdad... No los mando a hacer nada... Que los tendría que hacer a escoltar convois... O atacar convois... Atacar convois... Vale... No le he dado, ¿verdad? Vale... Atacar convois... En el Báltico... Sí, vamos a atacar las narices en el Báltico... Gente... En serio os lo pido... Tenéis que tomar eso... ¿Y tú por qué no tomas esto, tío? ¿Por qué te está costando tantísimo? Porque están sin suministros... Posiblemente... Vale... Máquinas de herramientas avanzadas... Vale... Me parece muy correcto... Pero... No es mi mayor de los problemas... Ahora mismo... En el 40... Marzo del 40... Sí... Vamos a hacer las excavaciones para tener más petróleo... Gente... Os lo digo en serio... Por favor... Tenéis que tomar eso... Tomad ese corredor... Por favor... Os lo pido... Ah... Estamos muriendo porque no... Ni cago en panete, tío... Tomad ese... Puñetero corredor... ¿Tan difícil es, tío? Vamos a ver... Vamos a hablarlo... Eh... Mejorar relaciones... Solicitar acceso militar... No quieren... No quieren... Por motivos estratégicos... No... 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 No me puedo creer que no seamos capaces de tomar esta posición, tío... No... Me puedo creer que no podamos tomar esa posición... Vamos a bombardear... Vamos a bombardear... Ataca de ahí, tío... Ataca de ahí, tío... ¡Hacenme caso! A ver... Vosotros... Unidades de montañeros... Venid aquí... Necesitan al menos uno de organización, tío... Es que estoy jodido, colega... Tenemos que ganar esto, tío... Sí, sí... Se retiran... Se retiran... Vamos, vamos, vamos... Tomadlo... Solo quedan dos y están jodidos... Necesito tomarlo, tío... Es que... Necesito ese paso... Necesito el paso... Una vez que tenga el paso... Esta gente volverá a tener suministros... Pero es que ahora se han quedado completamente... Aislados, tío... Venga, por favor... Expulsar a esa gente ya... No... Viene gente nueva... Vamos a socorrerlos... Vamos rápido, rápido, rápido... ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! Finlandia rechaza las demandas soviéticas... Los diplomáticos soviéticos han presentado un ultimátum al gobierno de Finlandia... Exigiendo ajustes de las fronteras en la región de Karelia... El Shinki... El Shinki ha rechazado estas demandas a pesar de una acumulación importante de fuerzas soviéticas a lo largo de la frontera... Observadores internacionales temen una invasión soviética puede ser inmanente... Los soviéticos van a intentar... Veamos como hacen los bolcheviques... Yo ahora mismo... Finlandia... No te puedo tocar... ¿Vale? No es mi problema... ¿Vale? ¡Bueno! ¡Wow! ¡Tiempo! Vale, vale, vale... Me ha molado en las narices... Pero ha sido porque... Rusia me ha frenado ahí completamente, tío... Pero ahora que volvemos a tener suministros por aquí... Y vamos a defender esta montaña con uñas y dientes... Es cuestión de tiempo que Bucarás caiga... Porque yo voy a circunnavegar sus montañas y me meto por aquí por dentro... La que me la han jugado son los de Bulgaria, tío... En fin... Señores, vamos a dejarlo por aquí... Espero que os esté gustando... Me ha molado mucho el tema... Ostia... Están perdiendo pero muy fuerte... ¡Están perdiendo los muy gilipollas! Putos inútiles... En fin... Vamos a dejarlo por aquí señores... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Adiós!